así es como andreita continúa con con la gallinita para quemarlos para quemarlos todo lo que nos sirve es que como a veces quedan plumitas chiquitas entonces se pasa al fuego para que se termine de quemar todo quizás hay muchas formas pienso yo de ajá pero sería bueno que nuestros amigos y hermanos dejan sus comentarios de verdad deja sus like también verdad para ver si sí si hay otra manera si hay otra manera de cómo hacerlo verdad porque de que si hay verdad pueden comentar un poquito que me comentaron no sé si en puerto rico lo que hacen cuando lo limpian quitarle una vez el pellejito si queda pura la cara pura carne pero la verdad el pellejo es el que le da vista pienso yo en el caldo bueno no sé pero eso no se trata de vista sino que se trata de que se dice o sea sacarlo más rápido sacarlo más rápido y así es como ahí paso a paso les vamos a estar enseñando así es amigos y seguimos con nuestro video amigos enseñándoles cómo estamos bañando al gallo estamos bañando bien si estamos bañando antes de que no sea bañar si se bañan se mueren se bañan se mueren ya está mueren ya está mueren ya quiere hablar y y es sangre y 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 está degollado que ahí solo lo pide ajá es igual con él no se machuca y le queda morado a uno los dedos es sangre y ahora mismo se va a echar y ahora mismo se va a echar y ahora mismo se va a echar no puede ser que a los crones pero eso es malo eso es malo aquí les estamos mostrando mostrando la forma que estamos haciando bien nuestro pollo agro estamos haciendo bien. Este gallito todavía iba a crecer otro poco más, por eso tiene plumitas pequeñas. Ahora la gallinita estaba bien ya. Ahí ahora está pasando la piel. Así ya estaba bien. Llevándolos este video esperando que les guste, amigos, hermanos. No esperábamos esto, pero los planos del Dios son grandes, son perfectos. Y ahí les vamos a estar enseñando paso a paso lo que estamos haciendo. Espero que nos acompañen al final del video. Bueno, en este momento vamos a... Ya no sé cómo le hacen ustedes, ¿verdad? Pero a mí siempre me gusta... Limpiarlo. Lo que es un poquito de agua ya así, agua hervida, a lo que es la carne, ¿verdad? Aquí ya lo lavamos todo, ya lo que es... Ya lo pedaceamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ahora le quiero pasar lo que es agua caliente, ¿verdad? Es como para limpiarlo. Sí, por si quedó un poquito de suyo, ¿no? De sangre, por decir así. O sea, el agua hace que también le quiten un poco de lo que es el... ¿Cómo se llama? ¿A qué le decimos? ¿Cómo le decimos aquí? No sé. Bueno, amigos, eso es para que la carnita quede limpia, ¿verdad? Limpia, limpia, sin ningún mal olor, ¿verdad? Sí. Ahí está el tío. El tío está... Está... Estamos haciendo un video. Está el tío bien curioso. Ahí anda el tío. Con su playera hasta arriba porque siente mucho calor. El tío dice que se quiere venir a vivir aquí. Ahí está el tío. Ya compré un lote. Ya compré una manzana. Ya compré una manzana, pero de esa fruta que... Ya compré una manzana. Nosotros estamos muy contentos que ustedes nos están visitando. Gracias, gracias. ¿Cómo se siente usted estar por acá en el Jadalí? Ah, me siento feliz. Solamente que se está un poquito el calor. Ah, sí. El calor. Aquí como que... Baja uno de peso. Yo bajé bastante cuando... Sí. Pero eso es bueno. Es bueno. Yo cuando vine aquí estaba bien gordo. Porque allá arriba... Calidad el clima. Allá está más fresco. Y era cuando yo vine aquí. De un solo bajé... 45 libros. Sí. A mí lo que me gusta aquí es la amplitud. ¿Verdad tío? ¿Cómo mira usted aquí el terreno? Sí. El espacio hay bastante. Espacio hay bastante. Estos son viviosos pueden estar hechos todos. ¿Verdad tío? Muchos prácticos están aquí. Porque uno puede... Porque uno puede... Puede... Puede temblar siembras. Creear animales. Y... Pues muchas cosas. Se puede hacer porque... El terreno es... Es amplio. Es bastante amplio. Está bonito. Buena milpa. Buen elote. Los que quieren elote. Los que vendemos por... Por mayor. Por menor ¿no? No por menor no. No por menor no. Quiero por mayor. Verdad. ¿Verdad? Ahí algún saludo especial. Bien especial. Sí. Ah... De todas las personas que nos... Nos pueden observar. Ahí está. Ahí está el tío. De las personas que nos pueden observar pues... Les dedicamos... Un afectuoso saludo para todos. Y... Deseando las bendiciones. Donde quiera que se encuentren. Y lo que estén haciendo a esta hora de la... De la tarde. Y si están en... En la hora del almuerzo pues... Yo bendiga sus alimentos. Y... Pedimos a Dios que... Todos nos bendice. Y como aquí nosotros está bendiciendo Dios esta tarde. Porque vamos a comer... Calde de gallina criolla. Ahí está. Bendiciones a todos. Y si la familia nos mira en el extranjero... Pues también les... Les enviamos un... Afectuoso y cordial saludos a todos. Así que... Cuidado tío. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones. Lo que no tenemos aquí son bancos. Son bancos, es cierto. Bueno... Los que? Los que? Nos envían bancos para sacarlos. Ya se iba a caer el tío ahí porque el banco ya no mucho está bueno. Lo que pasa es que ese banco es solo para... Sopa delgado. Para... Para... Para el gordo. Que se nos levanta. Ay no. Ay no. Ay no. Ay que... Que... Ay si que como dicen los... Los muchachos... Dios. Que come, que adivina. Ajá. la palabra que iba a decir estamos nosotros compartiendo este video amigos vamos a hacer un video porque esos videos quedan de recuerdo se quedan de recuerdo porque uno se le olvida igual que un papel dejó un escrito, dejó un archivado y la persona ya no está pero la redacción de lo que uno hizo se queda queda plasmado a una vez y a nosotros la verdad es que siempre nos ha gustado compartir de lo que Dios nos bendice, pues compartirlo porque usted sabe que la vida es corta y hay que disfrutar la verdad con los amigos, con los familiares ahí si que porque a veces uno dice murió aquel y no pude darle algo queriendo se puede se puede entonces la verdad para nosotros es un privilegio grande que Dios nos ha dado verdad es así y como digo yo no solo para la familia sino que para los amigos para los hermanos demostrando realmente el amor hacia Dios y como digo yo verdad y si alguien de nuestros suscriptores quisiera venir a visitarnos un día también pues ahí van creciendo los pollitos o si no pues con carne de pato hay pato también hay pato de todo de todo un poco hay aquí amigo porque por eso me llevan flores ya no voy a ver qué color de flor me dan así es así es bueno estamos muy contentos acá y ahí les vamos a estar enseñando cómo va a estar nuestro nuestro caldo sí porque a veces le hace falta su verdurita ahí está mi tía le hace falta todo y tomate tomate y papa zanahoria huizquil todo le hace falta hasta todo hola amigos acá seguimos con nuestro video pues ya nuestra comida ya ya que dar punto ya está ah ya está ya está miren miren la pechuga la pechuga yo me lo que se volvió chiquito esa es la mitad del ah yo pensé que era nomás bueno amigos así es como el como quedó el caldo la sopa de gallina criolla como la quieren llamar pues andrita ahorita lo voy a probar por si tiene sal por si se le olvidó echarle sal no le eché no le eché le eché le eché le eché sal lo que hace falta es el estómago solo el estómago pero ya ya están ahí preparados ya se esperando bueno bueno queríamos compartir que ya está nuestro caldo y ahorita lo vamos a sacar yo lo voy a yo lo voy a sacar yo lo voy a sacar de mi medio si miren como va a salvo con su trabajo también acá les voy a enseñar un poco miren cuidado pesa verdad si de todos los que vinieron a visitarlos son delgaditos si miren que bendición tan grande miren bueno amigos así es como vamos a finalizar nuestro video porque si no no vamos a poder comer así tranquilos porque tiene que estar uno grabando y los otros comiendo va mejor así pero aquí les enseñamos acá está mi comida miren y así ahí están los tíos comiendo ya les bendiga cuídense y nos vemos en un próximo video gracias 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 Gracias.